Autoridades del Centro de Operaciones de la Región 6 de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red dan a conocer que se han registrado problemas en los departamentos de Xuchitepeque, San Marcos, Quetzaltenango y Enzololá han atendido emergencias. Estamos hablando de incidentes en el departamento de Xuchitepeque, específicamente en San Pablo Jocopilas, en donde en dos comunidades se encuentran seis viviendas afectadas, también afectación en Cacerío Almendrales, del municipio de La Blanca, en San Marcos, en donde el desbordamiento del río Naranjo provocó inundación súbita en esta comunidad, afectando alrededor de 90 viviendas. En el municipio de El Palmar, específicamente en aldea San Marcos, Palajunoj, ayer en horas de la tarde se generó un flujo de lodo que afectó a ocho viviendas. En el departamento de Quetzaltenango, especialmente en la ciudad altense, el problema de los delnajes y la cantidad de basura en los tragantes han generado que varios sectores de la zona 1, 2 y 3 se inunden con cada lluvia. La capacidad de los drenajes en la ciudad de Quetzaltenango se ve reducida por diversos factores, la antigüedad de los mismos, la falta de educación con el respeto debido que tenemos como población. En los tramos carreteros que conducen de Quetzaltenango a Retableu, Quetzaltenango a la carretera interamericana, se siguen registrando deslaves y anegaciones de agua en las carreteras. Con ese problema desde hace ya casi una semana o más, esa anegación que se encuentra en ese punto de la ruta CA1 en el municipio de Nahualá. Las autoridades le hacen el llamado a la población que vive en zonas de riesgo, estar en alerta porque las lluvias continuarán los próximos días. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de León.